Música Hoy comenzamos con lo que son los Juegos Buenos Aireses, con lo que es Basket 3x3. En Merlo tuvimos una inscripción del total de mil inscriptos. Estos juegos la verdad que estuvieron bien allornados a la pos-pandemia. Con todos los cuidados correspondientes, políticas de cuidados correspondientes, para que se puedan realizar sin ningún peligro para nadie. Música Tenemos acá los chicos que están compitiendo atrás nuestro. Los chicos de la categoría U16, U14, U18, si solamente masculinos. Los mejores de cada categoría pasan a jugar la etapa regional, que se juega con Morón, Matanza y Tuzango. Música Se vuelve, después de tanto tiempo, un poquito a jugar. Hace mucho que no jugábamos y nada, emocionado y estuvo bueno. Esperamos pasar al frente, seguir ganando y a ver si podemos ir a Mar del Plata. Y nada, muy contento por volver a jugar. Música Estamos muy contentos que estos juegos se realicen y de manera presencial, porque el año pasado se realizaron de manera virtual y este año se vuelve a la presencialidad de manera cuidada. Es un nuevo desafío volver a arrancar con el deporte, con la presencialidad y para que los jóvenes y adultos tengan la oportunidad de participar. Música Música Música